¡Suscríbete al canal! Chiquillos, hay de los buenos a los pibis. ¡Se activa, se activa, se activa la pista! ¡Vamos! 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 ¡Se activa! ¡El aplauso para este equipo no lo escucho! ¡Tres, dos, uno y Ángela pasa! ¡Sigue defendiendo Ángela! ¡Vamos! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Ahí ya! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Vamos! 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 ¡Seguísenme! ¡Ajá! ¡Seguito, siguelos! ¡Seguíenme! ¡Seguíenme! ¡Venga! ¡Seguíenme! 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 ¡Ahí está bien! ¡Seguíenme! ¡¿Cómo ne? ¡Sí! ¡Seguíenme! ¡Seguíenme! ¡Áplausos ahí! ¡Oh! ¡Enquiló! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Se rodaron los DJs! ¡Al máximo!